Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha este viernes. Si algo sobró en la Convención Nacional Republicana, además de elogios hacia Donald Trump, fueron las paparruchas, las noticias falsas, las fake news. El martes, Eric Trump, hijo del mandatario estadounidense, dijo que si Joe Biden gana las elecciones, eliminará el financiamiento de la policía. Pero esto es falso. En varias ocasiones Joe Biden ha dicho que no busca eliminar los fondos del aparato policiaco, sino reformarlo para regular el uso de la fuerza y promover la diversidad racial entre sus elementos. El hijo de Trump también aseguró que Joe Biden eliminaría la segunda enmienda constitucional, la cual protege el derecho a poseer y aportar armas. Pero esto también es falso. El demócrata lo que propone es limitar la cantidad de armas que una persona puede comprar mensualmente y fortalecer la verificación de antecedentes para las ventas. Además, durante la convención, el Partido Republicano proyectó estas imágenes con supuestas protestas y disturbios en Estados Unidos para mostrar cómo sería el país, ese país, si Joe Biden fuera su presidente. Otra que paparruchó fue la presidenta del Comité Financiero de la campaña de Trump, Kimberly Guilfoyle, quien se presentó como estadounidense de primera generación por ser hija de un irlandés y una puertorriqueña. Pero las y los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos y no son inmigrantes. Así que esperamos no hayas caído en las paparruchas de la campaña de Donald Trump. Siga cuidándote de la COVID-19, lávate las manos bien y con frecuencia mantén siempre la zona a distancia. Usa cubrebocas que debe cubrir nariz y boca si vas a salir, pero sobre todo si puedes todavía quédate en casa.